¿Vamos? Si Bueno, le damos la bienvenida a Philo News A Thiago, ¿cómo estás? Gracias, ¿cómo estás? Bien, bien, bien Bueno, queremos que nos cuentes un poco Cómo está yendo tu carrera en este momento Sabemos que sacaste un tema con Agapornis Contanos un poco de qué se trata Cómo fue la fusión con los chicos y demás La verdad que, bueno, muy bien Primero que nada, súper agradecido Bendecido por estar acá en Argentina Para la gente ahí que no me conozca Yo nací en Brasil Sí, eso te iba a preguntar Crecí acá en Buenos Aires Este me adelanto Muy bien, no hay problema Crecí aquí en Buenos Aires Y hace muchos años que vivo en Nueva York Pero, bueno, venía a Argentina Y poder empezar a desarrollar mi carrera También acá en Argentina Es una pendiente que tenía hace muchos años Y un gusto personal bien importante Así que, antes que nada de eso Me pone siempre muy feliz Y me tocó venir ahora para acá De la mano de estar presentando La canción que recién mentís Una canción que tengo con los chicos Agapornis Que surgió un poco arriba de la amistad Que se gestó con ellos Que estuve acá hace aproximadamente dos años Que empecé a venir Haciendo un ciclo de televisión Conducido televisión en vivo todos los días En el canal de la música Apadrinando un poco el cine urbano Que yo vengo componiendo Produciendo, cantando Y ahí tuve oportunidad de conocerlos A ellos Nos hicimos amigos Y bueno, charlas de por medio Y asado, farnet y demás Y surgió un poco en modo de risa Hacer una canción Que se transformó en un proyecto serio Que por hoy es mentís Y que la verdad nos trajo un montón de bendiciones ¿Y cómo surgió el tema este? O sea, de la letra y demás ¿Quién lo construyó? Estaban acostumbrados a trabajar Acababan de trabajar Con un dúo de compositores de aquí Bueno De Argentina y de República Dominicana AC Music Que son Carlex y Quintana Son dos compositores Que le hicieron el tema Baila A ellos Juan, Juan Persico Uno de los miembros de la banda Acordes Me conectó con ellos Para que compusieramos algo en conjunto Me junté con Quintana Con Carlex En un estudio Como dicen acá Un poco a Pabian A reírnos y demás Y ver qué salía Y ahí fue saliendo un poco Los acordes de Mentis El concepto este La escribimos entre nosotros La presentamos a nuestra banda A Melina A los chicos Y les gustó Y bueno, la grabamos Y ahí quedó ahí historia Bueno, el tema habla un poco De la mentira, ¿no? Del hombre en la relación Bueno Del lado de Melina Para los que no lo escucharon Ahí un ida y vuelta Me dio pimpilinesco Me hicieron en alguna otra entrevista Una vez Ahí un ida y vuelta Entre Melina y yo Donde ella descreve Mi declaración de amor De alguna manera Y yo descreve Algunas de las cosas Que dice ella Entonces es un poco ese Ese juego Ese juego de coqueteo ¿No? En ambas partes Se tire y afloje De ese se trata un poco La canción que tiene Para que ellas Dediquen a ellos Y ellos a ellas también Claro, bueno De dos lados Exacto Que nadie Que nadie haga problema Un poco Y relacionado con eso En cuanto al amor ¿Cómo viene tu vida? Bueno, yo Plasmo un poco siempre Mis vivencias En mis canciones También a veces Hay vivencias Que me toca De cerca Con regalos Y más Pero mucho de las cosas Que canto Tienen que ver conmigo Muchas de las cosas Que escribo Tienen que ver conmigo Así que es un Como es que se dice Una Un subo y baja Una montaña rusa Una montaña rusa De experiencias Y vivencias Yo estoy Completamente Absoluta Y totalmente Enamorado De mis canistas Como se autodenominaron Sobre todo Acá en Argentina Que son bien exclusivas Sí, ¿no? El pan argentino Bien cálido Hay diferencia Con otros lugares ¿No? En cada lado Diferente La verdad que A ver Me suelen decir ¿No? Ah, pues esto lo decís Porque estás acá En Argentina Y después En Colombia Decís Claro Eso por ahí Era antes Pero No que yo hiciera antes Por eso Uno se podía Salir con la suya Con eso Antes Pero ahí por ahí En internet Lo ven en todos lados En todo el mundo Así que No me permite mentir El archivo No me permite mentir Y Cada lugar Son diferentes Y tiene sus cosas ¿No? Y El fan argentino Es muy efusivo A mí acá Fue uno de los lugares Donde me pasó Que se me empezaron A aparecer Chamaquitas Y chicos Tatuados Con las letras De mis canciones Con mis símbolos Con los logos Como de salir una Salir una radio Y pegamos un susto En mi vida Que no me permite mentir Esto es Un pincho fotógrafo Que me acompaña Todas las noches Y demás Acá en Argentina Y Y no ha visto Que me han pegado Sustos De gritos Afuera De alguna noche Y demás Y son chicas Que de pronto Se aparecen Para Que sabían que estaba En ese lugar Y se aparecen Para saludar Y realmente Que es un cariño Muy muy fuerte ¿Cómo es la relación Tuya con tus fans? Muy cercana Intento realmente Como puedo Devolverles lo más posible Desde el Vamos Cuando estaba Haciendo el ciclo De televisión En vivo En Argentina Todos los días En el ciclo Bien interactivo Lo basé En torno a eso Obviamente Vengo un canal musical Apadrinando Regalos musicales Compartiendo música Y gustos Pero era 100% interactivo Por diferentes medios Por redes sociales Sobre todo Yo estoy ahí Arroba Tiago Live Music En mi redes sociales Estoy ahí Bien pendiente Todo el tiempo Siempre les digo lo mismo Que me escriban Porque yo leo Hasta el último mensaje Bien E intento responder Todos los mensajes Intento no lo hago A veces me demora Más tiempo A veces menos tiempo Pero les digo Que escriban Porque estoy ahí Leyendo todo Y respondiendo todo O sea que vos mismo Manejás tus propias Redes sociales Sí Y tratás de tener Contacto así Más directo Con tus fans Sí yo creo que Es muy importante También a mi me permite Poder entender Cuáles son sus gustos Qué es lo que Han disfrutado Les ha gustado De la gente Que yo hago Que es lo que les gustaría Que hiciera Y poder Volcar todo eso Dentro de mi propio Arquistaje Dentro de mi propia Esencia Y poder devolverle Un poco ese cariño Y también Que sienten Que Que tienen una manera De acceder Me parece que Las redes sociales Y ese contacto Uno a uno Si bien también Es un gran desafío Porque es súper exigente A veces me han pasado Horas del día Respondiendo mensajes Respondiendo Y leyendo mensajes Sí Pasan mucho tiempo Es como un extra También a todo tu trabajo Absoluto A veces me dicen Pero no me responde No me responde rápido Y lo que pasa es que estoy Componiendo Trabajando Yo ando a hacer shows Necesito también Notas Y ni hablar Aparte del descanso Eso es un margen Pero haciendo Las otras cosas Por las cuales Sí, obvio Trabajando Me escuchan Pero En torno de risa En buena 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 sintonía Y Pero bueno Es un gran desafío Pero al mismo tiempo Es una gran Gran herramienta Y ahí es donde uno Sobre todo el artista Estas son palabras Que a mi me han tratado mucho De mi tipo de trabajo De mi management Uno tiene una gran responsabilidad Tiene la peculiaridad De poder Impactar en la vida De un tercero De un ajeno Y a veces En la vorágine Uno no se da cuenta de eso Pero Cuando empiezan a llegar Por las redes sociales O llegan videos O a veces Mando yo videos Que nos piden O que piden A mi manager O saludos O diferentes tipos De gestos Que podemos hacer Y uno dice Por ahí para mi Fue algo que no Ni lo me di Fue algo que me pidieron Y termina viendo La respuesta Que eso genera Y por ahí Realmente tuviste El impacto De cambiar La idea De una persona El mes El año Con algo Que es un detalle Para uno Entonces Intento apoyarlo Así que la relación Es bien cercana Con las y los tiadistas Y en relación A las redes sociales ¿Sos muy dependiente? De Instagram Por ejemplo Les costó Años Y dolores de cabeza A mi equipo de trabajo Allá en Nueva York Esto creo que No lo conté Jamás en ningún lado Pero en ningún lado Les costó años Que yo pudiera Amigarme De alguna manera Con las redes sociales Yo era Un bicho De estudio De escenario A gol O sea Realmente Lo que me da Muchísima pasión Lo que hago Siempre lo digo No es lo que hago Es quien soy Me sale de esa manera Siempre volcado a eso Y era como que Las redes sociales Además lo tenía relegado Estaba un poco Porque había que hacerlo Pero lo tenía relegado Al punto de que Te voy a preguntar ¿Por dónde manejas Las redes sociales? Por el celular Obviamente Entonces tienes un celular Que sea amigable Para manejar Las redes sociales Yo hasta hace No muchos años Me manejaba Con un celular Que para no decir Marcas y demás Pero un celular Que no podía tener Instagram Por ejemplo Y tenía aparte Una tablet Y demás Donde tenía las cosas Pero yo En el día a día Me miraban otros artistas Ya o cuando estábamos En premio Mamá Decían ¿Qué haces con eso? Te da vergüenza Y yo decía No Me resulta cómodo Me gusta Puedo escribir Sin mirar Y bueno Hasta que Lograba Me torcido El brazo Y realmente Cuando empezó Este feedback Y de vuelta Obviamente Ya volcado De lleno Con los fans Sefogando De manera natural Y por hoy Es una extensión De mi brazo Que ahora Me he ido Para otro lado Que me dice Man Mejor que no estoy Ahora hablando Como usted Mientras estoy Respondiendo Un mensajito Porque es más o menos Por ahí Si me hiciste la pregunta Del otro lado De cámara Deción así De pendientes Y En cuanto A la hora De subir una foto Por ejemplo Que tan Que tan Minucioso sos Para decir Bueno El edito No Consulto Que subo Que no subo Yo soy bastante 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 más dado Estaba el fotógrafo Por otro lado Que pido la foto Que pido material Estoy subiendo contenido Todo el tiempo Y bueno Hay que mantenerlo Igual activo Realmente estoy Estoy con contenido Todo el tiempo A veces la vorágine No permite Demasiadas vueltas De ponerme a pensar Tanto Sí Obviamente Cuento también Intento guardar un poco En cierta medida Mi privacidad Entonces cuento un poco La parte pública Del todo Pero las redes sociales Se filtran En la vida personal Y tienen eso Que también Eso es lo llamativo Para el otro lado Imagino De pronto Poder ver Un poco No solo Que hago Artista Contante Compositor Y demás Sino La persona Porque en definitiva Soy una persona Comuna y corriente Que me levanto a la mañana Que tengo sueño Que me acuesta Conectar a la mañana Que como Que me río Que hago chistes Y ven eso También Y conectan Con ese lado Entonces Un poco Pensar un poco Lo que uno publica Y otras veces De manera más distendida Bueno Vamos a mostrarle Lo que estamos haciendo Ayer Sin ir más lejos Tuve un ensayo Para un show Y previo a entrar En ensayo Estamos tonteando Con mi DJ Y empezamos Un live stream Un vivo Un directo Para mostrarle Un poco eso Totalmente Desalineado Entre casa Riendo Con calor Y mostrarle Un poco Que ya somos Personas normales Sí, obvio Como cualquier otro Y en cuanto A vos como usuario Por ejemplo De Instagram No tanto como artista Cómo te relacionas O sea Qué tanto likeás O sea Cómo interactuás con eso O sea Sos muy de usar Y de Sí, uso bastante De tirotear por las redes Por ejemplo Con las chicas Y demás Uso bastante O te cuidás un poco Mira Yo Esto También lo menciono Varias veces Los fans Son mejores Que investigadores privados Seguro Me cubre Yo creo que Si alguna vez tienes Que contacto un investigador privado Búscate un fan De algún artista O algo Son mejores Que investigadores privados A veces se enteran Cosas y ocurren Cosas que Que ni sabros Así que Esto respondiendo A tirotear Por redes sociales Y además No me dan chance A nada A nada No se le escapa nada Cualquier cosa que es público Ellos se enteran Antes que me entere yo Así que Pero no Uso bastante Las redes Estoy también ahí Surfeando Mirando Hay mucha gente Que sigo también Que veo lo que hacen Que me inspiran Así que Si soy un usuario más Yo creo que soy un Me he transformado En un fan más De redes sociales Lograron cambiarte Lograron cambiarme Yo creo que sí Bien Ahora vamos Hacerte Vamos a hacer un juego Tienes que elegir Algunas de estas Tarjetas Por color Y cada una Tiene una pregunta distinta Así que Nada De mandado De decir Uno de mis colores favoritos Mira Y se rió Me parece que elegí mal No, está bien Me acomodo Me acomodo Me preparo Por si todavía Seguí corriendo Dale En qué momento De tu vida Hubo un quiebre Que marcó Un antes Y un después Yo creo que Bueno hay muchos Hay muchos puntos De inflexión Pero Primero que me viene a la cabeza Cuando Me mencionas esto Y es Cuando a mi me tocó Instalarme En Estados Unidos Me firmó Una disquera Indie Ya de Estados Unidos Y me mudaron Para Nueva York Yo solo En qué momento O sea ¿Qué edad tenías? Yo era chico Todavía era menor de edad Así que Me tocó ir sin familia Para allá Solo Obviamente Con un equipo de trabajo Que se transformaron Como una familia Pero fue una experiencia fuerte Muy fuerte para mi Y realmente Me marcó mucho A nivel profesional Y a nivel personal también Así que Lo primero que me viene Lo primero que me viene A la cabeza Y Nueva York A mi me cambió muchísimo También Las diferentes Culturas Yo soy muy cosmopolita Diferentes culturas Y demás Que Moldearon un poco Mis acentos Mis modismos Mi forma de ser Mi música Mi arte A mi como persona Así que sin duda Es un enorme punto De inflexión En mi vida Y ahora hace cuánto Que vivís allá Y ya hace más de 10 años Ah O sea que Que bueno Fue una gran transformación Empecé De chico A ir y venir A viajar Hasta que Bueno Tocó Tocó Estar la mesilla La mente Es un punto de inflexión Bien grande Vamos Con otro color Ahora te voy más neutro A ver si me baja de grado Pero también Me da miedo No Yo me río Por reírme No más Pero ¿Qué fue lo más loco Que hiciste por amor? Lo más loco Que hice por amor Yo creo que Hace poco Me deschavaron No lo había dicho Y hace poco Me deschavaron En un portal También En una revista Nos pusieron los títulos Y se vinieron todos A preguntarme ¿Cómo es esto? Esto que no sabía Dijeron Tiago volvió a Argentina Por un amor ¿Y es cierto? Y tiene mucho que ver Con la realidad Una de las razones Por las cuales Comencé a venir Para Argentina Hace unos años Fue Para decir Bueno Eventualmente Vamos a venir Con mi música Para acá Yo siempre mantuve Relación Con la industria Con la disquera Con medios de televisión Vengo trabajando Y componiendo música Para otros artistas Para televisión Muchas cosas Que por ahí Escuchan acá Y no tienen ni idea Que soy yo El que las hace Pero no habíamos venido A desarrollar mi música O a mí como artista Mi proyecto Aquí en la región Todavía Era un plan Pero no todavía A los años atrás Dos años atrás Más o menos Y bueno Conocí a alguien En Nueva York Y dije Que era de aquí A Argentina Trabajaba aquí En televisión Así que no se podía Ir para allá No podía Claro Y dije Bueno Voy a ver si me busco Una excusa Para empezar a venir A Argentina Más seguido Así que vine para acá Vi un poco De que iba la cosa Ante algunos hilos Y me vine Para ver Si podía desarrollar algo Y bueno Me terminé Haciendo base De alguna manera Aquí en Argentina Quedándome bastante Más acá Así que es como Que di una vuelta Así Al mundo Para Bueno Por amor De alguna manera Yo creo que Hay varias locuras Y muchas las cuento En mis canciones Pero De vuelta Esa es una de las primeras Que me viene a la cabeza Y O sea Digamos que ahora Entonces tu corazón Está totalmente ocupado Mi corazón ahora está ocupado Por mis tiaguitas Y voy a ser político Así Está bien Para que nadie se enoje ¿No? Y por último A ver ¿Qué otro color Elegís? Trata de Vamos a poner un color femenino Vamos a pulbirnos Bien Esta apunta un poco A la memoria Al pasado Para la mañana es complicado No sea la hora Que ven esto Pero estamos filmando Como tempranito Para mí Así que Vamos a ver si me acuerdo De las cosas De el pasado Bueno Hay que poner a trabajar La mente un poco Y si conviene Acuérdame las cosas De el pasado No Igual es más Apuntado a la infancia Ok Si te tenés que transportar Por ejemplo Alrededor de cuando tenías Diez años Más o menos ¿Qué es lo primero Que se te viene a la mente? Alrededor de cuando tenías Diez años Lo primero que me viene a la mente Sí, la infancia Lo que más Mi familia Mi familia Mis abuelos Que tuve la dicha De haberlos conocido De diferentes procedencias Y siempre digo Yo soy una mezcla Media rara Porque tengo un poco De sangre de cada lado Algo muy común De acá en Argentina Mis abuelos Nacidos Criados En Italia En España Entonces tengo un poco De esa cultura Tuve la bendición De haberlos conocido Disfrutado Y un poco es eso Lo que me queda Esos recuerdos De infancia De cada uno Que cada uno Me dejó Y sembró Esos momentos Y recuerdo Primero que me viene A la cabeza De mi infancia Es por eso Esas cositas que añoro Y las guardo En mi corazón A mí me puso Un poco más meloso No, pero obvio Sí, siempre Por ahí Generalmente Cuando te vas a la infancia Siempre lo que mayor Recordás Es Los abuelos La familia Está bueno recordar eso Realmente Siempre lo digo Uno O del otro lado La gente ve El brillo Lo bonito Arriba del escenario Las luces La carrera También artística Por hacer Melodrama No hay nada Porque realmente Es una bendición De poder hacer No ama O descansar No ama Pero también Tiene su lado Sacrificado Y su sacrificio No Como decía Desde muy pequeño Me tocó Vivir a otro país Tengo hermanos Tengo sobrinos Muchos me... ¿Y tu familia Donde está? ¿Dónde está? Mayormente está acá en Argentina Me tocó Muchas veces Perderme Un montón de momentos Algo que me impactó mucho En algún momento Es una tontera Es un detalle Pero haber venido Al país De pronto Y que mis sobrinos Más chicos No me conozcan No me reconozcan Que mis hermanos Tenga que explicarlo Es tu tío El que ves por el viadito El que ves por la tele Entonces Cosas de ese estilo O abuelo Y demás Que partieron Que ya no están Terrenalmente Eseisivamente Conmigo Y Poder disfrutar Más momentos Ese tipo de cosas Entonces Tiendo a guardar Esos momentos Esos momentos De afectos Y También es una enseñanza De disfrutar Entonces disfruto mucho Cada vez que vengo Para Argentina Y estoy contento De poder empezar A desarrollar cosas Aquí también Que me da una excusa Para venir más seguido Y En cuanto A este amor Por la música Que también mencionas ¿Cuándo fue que se surgió Realmente? Yo creo que toda mi vida Me cuesta un poco Ahí poder hacer Buscar un punto De inflexión Donde llegaba Este fue el momento Donde me decidí A perseguir esto De esta manera Yo empecé Cuando tenía nueve años Dibujaba Dibujando caricaturas En televisión Acá en Argentina Con un caricaturista Se llamaba Se llama Perdón Se llama Luis Ordóñez Luis, perdóname Se llama Luis Ordóñez Y me llevaba A televisión A dibujar caricaturas Y actuaba Entonces eso me dio Un poco El mundo del entretenimiento De televisión Del teatro Pero la música La música fue una constante Siempre O escribía O la escuchaba O la cantaba Y en algún punto Se terminó transformando Como en el proyecto principal Porque encontré Una música Un ambiente En donde volcar todo ¿No? Todos los aspectos creativos De lo visual De la puesta De la escena De escenario De la infronta De cantar De dar un show De contar historias De componer De hacer música De disfrutarlo De los ritmos Que encontré Como volcar todo ahí Y bueno Realmente Como que se apoderó De todo mi universo Y digamos entonces Te pregunto Como para ir cerrando Digamos que ¿Puedes decir Que pudiste cumplir Tu sueño O que realmente Estás viviendo Realmente De tu sueño Absolutamente Es un Un camino ¿No? Día a día Son diferentes metas He vivido cosas Que en algún momento De mi vida soñaba He vivido cosas Que en algún momento De mi vida Ni siquiera soñé Me ha tocado Que te sorprendieron Totalmente Me ha tocado vivir Cosas que decía Que jamás me imaginé Ni siquiera como Como imposible Y por eso siempre Que es un mensaje Que también intento Dejar No es No hay sueño Demasiado grande ¿No? Y realmente Para soñar Y para apuntar Apunta Lo más alto Que te puedes imaginar Que ni te imagines Porque ese Es el horizonte El horizonte de uno Absolutamente Estoy viviendo Algo Día a día ¿No? Yo tengo una manera De ser Que tiene sus Cosas positivas Y sus cosas No tan positivas Que siempre estoy Mirando un poco más allá Eso me ha permitido Crecer Dar pasos Seguir desarrollándome Al mismo tiempo A veces Me pierdo en la vorágine Y me pierdo a veces De disfrutar Estoy plantado en un escenario Que en algún momento Soñé en subirme Y estoy pensando en el escenario Que sigue O cosas en el estilo ¿No? Pero Hace poco estuve en los Latin Grammys Y pues en un momento Fue Bueno Es un sueño ¿No? Estar En una forma roja De ese estilo En un momento De tal calibre Con Llamando pares A los que en un momento Me inspiraron Me inspiran Me admiro Y Yo estoy pensando En el que sigue Bueno Hay que trabajar Para la nominación Claro Y siempre es un poco Un poco eso ¿No? Así que Como mensaje Es También Es Tener esa visión Espirar alto Tener sueños en grande Pero También con los pies en la tierra Para poder disfrutar El día a día Y lo que uno está viviendo Viviendo en el momento Así que sí Viviendo En resumen Viviendo mis sueños Y construyendo Y haciéndolo crecer Bárbaro Entonces nos despedimos Con ese mensaje De que Hay que soñar Bien alto Porque Siempre se cumple Exactamente Bueno Te agradecemos mucho Tiago Por haber venido Muchísimas gracias a ustedes Y muchos éxitos En todo lo que te propongas Muchas gracias